¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis del par de Forex Euro-Dólar americano. Tras este fuerte movimiento bajista, clara señal de distribución, pero habíamos hablado de esperar una corrección del movimiento de aproximadamente el 50% para una señal de debilidad que nos diera la entrada para un posible trade bajista. Tuvimos esta corrección del movimiento, el movimiento bajista. Aquí claramente indicamos que parece un movimiento de corrección de este movimiento alcista, porque tenemos unos rangos muy estrechos. Si nos vamos al contrato de futuros, adicionalmente podemos ver una pequeña cantidad de volumen. Por lo tanto no entramos en ningún trade. Continuamos esperando por una corrección alrededor de estos niveles y ver una señal de debilidad. Nunca tuvimos esa señal de debilidad. Vean cómo estas velas cierran cada vez con un rango más grande y en la parte más alta. Definitivamente son señales de fuerza, lo que nos mantuvo alejados del mercado. Y evitar con esta punta alcista que se ejecutara nuestro stop que colocaríamos por encima de esta clara señal de debilidad. Por lo tanto continuamos buscando una clara señal de debilidad para poder iniciar un movimiento o una posición bajista. Y es por ello que es importante esperar dicha señal y de no tenerla mantenerse fuera del mercado para evitar que se ejecute nuestro stop con este tipo de maniobras. Ahora bien, ¿a qué se debió esta punta alcista en varios pares de Forex? ¿Dólar americano, franco, suizo? Bien. Usando un poco el análisis de intermercado podemos ver que el dólar tuvo una fuerte punta bajista el viernes. Definitivamente es una señal ahora de fuerza porque esto lo que denota es cuando el precio bajó o se permitió que bajara rápidamente. Entraron compradores y estuvieron dispuestos a continuar comprando conforme el precio iba subiendo para la vela cerrar en la parte más alta. Y debido a esto tuvimos esos movimientos en otras divisas cuyo par incluye la divisa del dólar americano. Y es por ello que es importante en nuestro trade del euro que estamos esperando esperar una señal de debilidad que nos dé la entrada en la gráfica por lo menos de una hora. Gracias.